Estamos en el Centro 26 de Septiembre, Centro de Jubilados. Bueno, un lugar muy especial para todos los abuelos. Lindo realmente para disfrutarlo. Toda la gente mayor y no tan mayor viene los miércoles todo el día, pueden pasarlo. Y además tenemos actividades. Por ejemplo? Taller de la Memoria, los martes por la tarde, de 3 a 4 y media. Por la mañana tenemos yoga, martes y jueves, de 8 y media a 9 y media. Y tenemos también prometiendo que vamos a tener teatro en cualquier momento. Bueno, paso contigo. Decime un poquito, ¿qué se siente estar en esta comunidad de abuelos, compartir experiencias? Están entre las mejores cosas que te pueden pasar a esta edad. Estamos en un grupo de gente que hablamos el mismo idioma, las mismas necesidades. Es muy lindo. ¿Lo recomendás para los abuelitos que están solos, en la casa, que vengan? Fundamental, claro que sí. Bueno, contame un poquito. ¿Y se animan ahora a estar sobre escena, a representar obras? Yo no, pero... ¿Tú pensás que los demás sí? Sí, los demás estoy segura que sí. Bueno, una linda experiencia. Totalmente. Bueno, paso contigo. Contame un poquito cómo lo vivís vos también. Acá muy lindo, muy acompañada con toda esta gente, con la presidenta, con toda la comisión. Muy acompañada con toda esta gente, que es muy buena. Hay momentos especiales donde celebran los cumpleaños, ¿puedes decir? Sí, sí, todos, sí. Todos los cumpleaños. Y acontecimientos especiales también. Y muy acompañada, sobre todo, muy acompañada por toda esta gente. Muy bien. Bueno, vamos a hablar con una medallista que tenemos aquí de incógnita en el centro. Contanos tu experiencia en Mar del Plata. Bueno, lástima que no la he traído. Bueno, nos invitaron a una olimpiada Mar del Plata a todos los jubilados de empleados de comercio. Y allí fuimos a alguno de este centro y de todos los centros, porque han ido de todas partes de la Argentina. ¿Qué competiste y qué te trajiste? Yo competí en Chinchó. De 19 mesas, que eran de 4 personas, salí con el primer premio. Muy bien. Así que para mí fue un orgullo grande, una emoción y, bueno, una experiencia también de abuelos para participar. Felicitaciones. Muchas gracias. Por último, ¿me decís la dirección, así otros abuelos pueden venir a visitar? 1672. ¿Y qué horarios pueden pasar? Desde las mañanas, que a veces cocinamos para los que vienen, y a la tarde de 2 a 5 de la tarde estamos siempre.